Amigos que tal excelente, excelente día, hoy te vengo a enseñar a elaborar estas deliciosas manzanitas con chamoy que son bien fáciles y que las encuentras en cualquier esquina en la ciudad de México, en cualquier lugar de México en territorio mexicano, los encuentras por donde quiera, afuera de las escuelas, afuera de los de los trabajos, de los negocios, encuentras este tipo de manzanas para que uno pueda ya adquirirlas y que son súper económicas, te las dan entre 5 y 8 pesos dependiendo el tamaño, estas yo creo que serían entre 8 y 10 pesos porque el tamaño es grande, pero recuerda que te puedes ir a la central de abastos y conseguir de las más pequeñitas que por cierto son mucho más económicas, espero te guste el video del día de hoy y nos vemos en la forma de prepararlo bueno amigos pues para las manzanitas que les acabo de mostrar, vamos a tener, yo tengo aquí más o menos lo que viene siendo unos 60-50 mililitros de chamoy es chamoy de ese chamoy agridulce que uno le agrega la fruta, las frituras, que uno ha probado en paletas, en diferentes cosas o el mismo que yo he utilizado para ciertos bolis o paletas, yo este, bueno voy a ponerle esta cosita aquí para ahorita empezar a revolver, este es chamoy nada más y yo aquí tengo Miguelito, el Miguelito yo ya tengo un video que te lo voy a dejar aquí en la cajita de información para que ustedes puedan ir a ver como se prepara o también lo pueden conseguir, voy a, para estas 60 mililitros de chamoy son aproximadamente 6 cucharadas de chamoy y voy a poner 3 cucharaditas de Miguelito, pero no lo voy a agregar todo, lo voy a ir agregando poco a poquito y voy a empezar a disolver para hacer una pastita, mira ok ahí va, ya se lo agregue todo, vamos a empezar a mover muy muy bien hasta que ya no escuchemos el azúcar esto pues obviamente va a agarrar un sabor delicioso el, al chamoy se le va a quitar lo ácido voy a quitar esta y bueno aquí, este, ya vamos a reservar nuestro, nuestro chamoy unos 10 minutitos vamos a lavar nuestras manzanas que por cierto ya las tengo yo por aquí y, eh, bueno yo las lavé hoy muy temprano pero entonces vamos a dar una una limpiadita a nuestras manzanas con un trapito, siempre se los digo con un poquito de, de cloro bueno yo siempre mis trapos los lavo con cloro para poder, este dar la limpiada, no y después los vamos a secar con una con una servilleta para, eh, que estén oreadas o puedes dejarlas unos 20 minutos a que se oreen solas bueno y en lo que esto se nos está secando vean, eh, yo las estoy dejando secar naturalmente eh, yo aquí he puesto lo que son dos cucharadas de vinagre blanco vinagre de manzana el que ustedes eligen incluso un limón grande exprimido llene de agua y he sumergido los palitos los palitos pueden ser como estos de paleta pueden ser de esos más larguitos redondos el que tú elijas hasta de brocheta puedes utilizar obviamente la versión que te estoy enseñando es poquita si tú vas a hacer unas 50 manzanas pues harías 4 veces la misma mezcla aunque esto nos va a alcanzar para mucho ok pero yo te lo paso al costo ¿por qué? porque esta receta no hay aquí en en internet esta receta es una receta que yo les estoy generando a ustedes y que a partir de hoy que lo estás viendo en la tardecita como todos los ingredientes lo encuentras en la tienda el chamoy ya lo hay en la tienda las manzanas las hay en la tienda los palitos también los llegas a encontrar en la tienda este el miguelito ya te voy a explicar como lo puedes hacer puedes ir a ver mi video del miguelito o lo puedes conseguir que también lo consigue uno en la tienda ya hay hasta frasquitos y puedes hoy mismo iniciar tu propio negocio de manzanas con chamoy que es un negocio bastante bastante grande bueno pues mira en donde está esta partecita de aquí con con tu dedo o los dedos vamos a arrancarle el tronquito o también se lo puedes dejar yo lo voy a meter de esta forma ok ahí está si tú lo quieres poner así si lo quieres poner de abajo hacia arriba que es lo lo correcto también pues de cualquier forma ok el vinagre el limón nos van a ayudar a que no se nos pongan negras nuestras manzanas por dentro entonces yo me voy a seguir con todas todas mis manzanas y ahora regreso sale bueno pues aquí las tengo ya todas otra cosa súper importante para esto es que los señores que se ponen fuera de las escuelas de tus hijos de las escuelas de tus sobrinos de cualquier escuela que tú hayas visto donde venden estas manzanas bueno yo he trabajado esto bastante tiempo y normalmente tú vas a la central de abastos a la tienda donde llegas a comprar la fruta por mayoreo y compras la más pequeña que vendría siendo esta normalmente una manzana el costo está entre 40 a 50 pesos el kilo pues esta manzana peque te la vienen vendiendo como a 25 a 20 pesos hay veces que hasta 15 pesos bueno pero si tú compras por caja hay veces que te sale de 12 a 15 pesos por mucho y más o menos vienen 12 o 14 manzanitas por un kilo entonces este es un negocio mira redondito donde hay ganancia al por mayor si tú tienes prisa porque esto se puede hacer en el mero momento de irnos a vender para que las manzanas vayan frescas mira con un papelito que sea inoloro no tenga nada nada de aroma este vamos a secar todo 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 el contorno de nuestras manzanas pero también aquí porque recuerden que luego muchas de las veces la manzana es muy jugosa entonces todo esto lo tenemos que secar todo lo que tenga agua porque como nuestro miguelito es azúcar se nos pueda derretir de por si lo vamos a mojar y luego pues bueno yo aquí tengo un papelito voy a ver si puedo jalar un poquito para que se vea un poquito más amplia la pantalla tengo un papelito aquí que es donde yo las voy a ir reposando es un papel encerado no tiene que ser encerado pero bueno con una brochita las vamos a comenzar a pincelear toda 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 que no nos falte nada ok nuestra azúcar o miguelito que le pusimos aquí porque fue miguelito a nuestra mezcla nos va a ayudar para que se haga como tipo caramelización pero obviamente como no estuvo al fuego pues no va a ser no va a completar su estado este es el primer paso cual es el segundo yo te voy a mostrar como tengo mi frasquito aquí con miguelito y lo vamos a pasar a reposar por todo 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 y ahí nos ha quedado la vamos a dejar descansando y vamos a repetir el mismo paso ok los mismos pasos son los que vamos a seguir vamos a dar una pasada si te fijas no es una pasada que esto va a quedar escurriendo es una pasada ligera este hay chamois más aguaditos le puedes poner otra cucharadita de miguelito no se ahora si que ya ustedes nos vamos a medir ok sobre el muerto las coronas como dicen en mi tierra y así se van a quedar reposando yo voy a aventarme todas y ya regreso bueno pues mira aquí yo ya he terminado y que es lo que va a pasar con esto bueno simple y sencillamente mucha del azúcar que hemos colocado se va a humedecer se nos va a hacer líquida no completamente sino que se va a ver un poquito brilloso por la humedad entonces que es lo que voy a hacer ahorita aquí a temperatura ambiente 10 minutos reposando y regresamos 10 minutos para ver el último paso bueno pues aquí ya pasaron más o menos los 10 minutos y lo que vamos a hacer es dar otra revolcada en nuestro Miguelito y entonces ahí ya damos por terminada nuestra deliciosísima receta ahora yo en este caso no conseguí pero las personas que lo venden porque te digo que yo tengo un amigo que se dedica a venderlas y él es el que me vende diario solamente que cuando yo vi dije no pues yo tengo que compartirles a ustedes también este miren procuren esto hacerlo en un plato no directamente en un frasco porque luego puede que te quede una figura como esta mira como esta línea que se dio un tallón entonces esto no no te debe de quedar ok este ellos consiguen los panditas esos esas gomitas de en forma de panda o las este lombrices si las conocen las las gomitas en forma de serpiente o de lombriz bueno y con un palillo esos palillos para la boca para los dientes entierran su lombricita y luego se la ponen aquí y aquí y aquí va la la lombricita ahí al inicio te dejé unas imágenes o al final no recuerdo bien ahí se alcanzan a apreciar y bueno este ellos traen un un cortador de de manzana el cual pues tiene para el centro lo mete aquí se corta y queda el centro y todos los gajitos alrededor ya si te quieres ver más profesional pues lo consigues si te pones a venderlos ellos traen un triciclo como con unas doscientas de estas a cinco pesos la dan cada una pero realmente te tengo que decir que el tamaño es hasta un poquito más pequeña que esta estas si estuvieron más grandecitas pero la ilustración ahí estuvo y quedó muy muy bien explicado me gustó mucho el video y esto no lo meten en bolsa esto lo traen al aire libre en una charola como la que ya pudiste ver por ahí o va a estar apareciendo por acá en un costado donde este les voy a estar mostrando ahorita y espero realmente que te haya gustado la receta ahora lo que voy a hacer es pues me voy a sacrificar a probarlas verdad para ver si realmente dan el el gatazo y dan la pues el sabor original de estas amigos siempre hay alguien que le toca hacer el trabajo difícil y como yo trabajo solo pues ese alguien me va a tocar a mí y esto es meramente por ustedes yo lo hago este bien sacrificado por ustedes así es que vamos a ver qué tal está esta manzana qué te puedo decir soy súper fanático de las de las manzanas con chamoy discúlpenme con la manzana es imposible no hacer ruido con la boca espectacular vean nada más háganla para sus hijos háganla para su familia para su evento para su fiesta para navidad no caerán mal aunque yo sé que está haciendo frío y demás pero se antoja esto de verdad que es algo sumamente exquisito y delicioso regálenle a sus hijos un postre que sea un dulce y una fruta al mismo tiempo de verdad que está espectacular te invito a que las prepares yo soy Julio Tapi y este es tu canal recetas para tu negocio recuerda que día con día yo te traigo ideas nuevas para que tú puedas realizar tu propio negocio y este es el negocio del siglo el negocio completo este muchacho que viene a venderme hace por lo menos unas 200 manzanas diarias diarias diario 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 sale como a las 11 de la mañana y regresa como a las 5 de la tarde créeme es espectacular el negocio y creo que son como 4 hermanos los que se dedican a lo mismo y cada quien tiene su triciclo y es un negocio que te vas a quedar con la boca abierta pero no quiero echar en saco otro que te voy a decir el negocio de las donas si vas a poner un triciclo mira en la mañana las manzanas en la tarde las donas y las mantecaditas que te acabo de grabar y te vuelves millonario en menos de lo que te cuento porque porque trabajando limpio es como tú vas a lograr hacer algo si tú eres de las personas que dices no es que para qué para qué hago si yo ya trabajé si yo ya hice esa persona es un fracasado y nunca va a lograr algo nunca va a ser un dinero extra limpio pues más que nada extra no porque pues limpio pues si el que esté trabajando ya ya estuvo limpio pero realmente te lo digo anímate anímate a elaborar estas deliciosas manzanas y ponte a hacer las donas ponte a hacer las mantecadas ponte a hacer de todo pero ponte a trabajar eso es lo importante este chamoy nos alcanza todavía como para unas 30 manzanas mira 30 casi no agarré nada mira impresionante esto está súper económico no creas que vas a gastar en el chamoy este en el miguelito y el chamoy no te gastas ni 20 pesos por hechura de unas 100 manzanas porque no creas que se le pone mucho aquí quedó casi todo mi miguelito está casi todo mi chamoy y obviamente si compras un kilo de miguelito y una botella de litro de chamoy pues te va a alcanzar pero para unas 3000 manzanas ahí vas a tener el chamoy porque créeme que esto es una untadita al ovno que se le pone y te va a rendir bastantísimo recuerda que este es un negocio completito que tú ya puedes iniciar a vender espero te animas a hacerlo y regálame tu dedito arriba recuerda que este es tu canal recetas para tu negocio Julio Tapia recetas para tu negocio y pues ya con día te traemos cosas nuevas ponte a hacer algo extra de lo que ya estás haciendo y verás como esto te va a rendir más nos vemos en un próximo video dedito arriba bye bye